Hola, muy buenas a todos, yo quiero estar pasando en otro video más para el canal Después de todo lo de ayer de haber llegado a 100.000 suscriptores ¡Faoooo! Que te subió por acá arriba, recoplando los mejores momentos Volvemos a la acción, a Warzone y a los videos normales del canal Y es que se acaba de confirmar hace algunos minutos Que le han hecho muchísimos cambios a Caldera Y hay uno en especial que me gusta mucho Pero recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activa la campanita Para que estés enterado de todo lo que subo al canal Y este es el nuevo mapa de Caldera Que se va a venir desde el 22 de Junio con la nueva temporada Lo acaban de sacar, yo no iba a subir el video del nuevo mapa de Caldera Porque pues yo no juego Caldera Pero hay dos cosas importantes con este nuevo mapa Que quizás a mucha gente le va a gustar y pueda volver a jugar este mapa Número 1, los cambios que se vienen Nuevos micros puntos de interés y más botín Es decir, vamos a tener más dinero en el suelo Baúles mercenarios secretos bajo tierra Es decir, quizás en los búnkeres vamos a tener baúles mercenarios Que son pues el dinero, con armas, con especialistas, con ventajas, etc, etc Habrá que ver Y esto es lo más importante 50% menos de vegetación y mejor visibilidad Es decir, podaron los árboles, le bajaron a la vegetación Y vamos a tener mayor visibilidad A lo mejor también cambiaron los colores del mapa Porque no eran muy buenos Y no sé, a lo mejor le pusieron más azul Y quitaron la vegetación Y eso es muy bueno para el mapa Porque le da mayor visibilidad a la larga distancia para los enemigos Y por último, muchas sorpresas en la tienda No dice que son, pero muchas Y quiero que vean esta imagen del mapa de Caldera La están viendo, ¿verdad? Miren esta parte de acá Que se los pongo más grande ¿Les recuerda algo? Quizás a los nuevos no, pero a los más antiguos sí Por allá en el 2020, 2021 Y quizás les recuerda a esto Estoran Stone de Verdans El lugar donde caíamos en saqueo Para sacarnos las mejores partidas Para subir las armas de nivel Y una buena zona del mapa de Verdans Y es que se parece mucho a esta nueva zona Que van a meter en Caldera Y quizás sea la misma Y no, o sea, no es que se parezca mucho Es que es totalmente igual Miren las tres líneas del lado izquierdo Son dos líneas pequeñas, una línea grande En Estoran Stone de Verdans Eran dos líneas pequeñas, una línea grande Al lado derecho eran dos líneas grandes Y una parte sin espacio Y aquí, dos líneas grandes Y una parte sin espacio Quizás lo del medio no es completamente igual Pero es que lo de afuera sí Copiaron y pegaron Estoran Stone de Verdans Así que vamos a tener Una pequeña parte de Verdans en Caldera Ya me imagino a toda la partida del 22 Yendo hacia esa zona a jugar Verdans Porque es la única parte buena del mapa a lo mejor Se han confirmado más cambios de momento En el mapa de Caldera Pero bueno, ya tenemos un nuevo mapa Que quizás va a reemplazar a la Isla del Nacimiento No estamos seguros Y Activision y Call of Duty No ha confirmado nada Tenemos nuevo Caldera Con mejor vegetación Y una mini parte de Verdans En ese mapa Habrá que probarlo Por supuesto Le vamos a dar la oportunidad Pero si la sigue cagando Pues no lo va a jugar nadie Por supuesto Nuevo pase de batalla Nuevos niveles Nuevas skins Nuevas armas Que se van a venir con la temporada Número 3 Número 4, perdón Número 4 Yo me quedé en el mes pasado Así que nada chicos Este ha sido el video Les quería mostrar esta pequeña parte de Verdans En el mapa de Caldera Y mostrarles el mapa de Caldera total Decirles cada vez mejor vegetación A ver que puede pasar Recuerda que si te ha gustado Darle like, suscribirte Activa la campanita Para que estés enterado de todo lo que subo al canal Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!